Yo creo que en el vídeo no se aprecia bien, pero hay una calima brutal. Apenas se ven aquellos edificios allí, no sé si se suspenderán o no los actos, no tengo ni idea, la verdad. Estamos esperando noticias. ¡Ay, Dios mío! Ayer vino un amigo a maquillarse, hoy el segundo, no sé qué pasa aquí, que a todo el mundo le gusta que le maquillen. Él quería colorete, ¿tú qué quieres? Yo quiero que le dejes guapa, divina de la muerte. Vale. Porque es carnaval y hay que ir súper bonita. Pero si dicen que lo van a suspender. Bueno, no importa que la marvá sigue mientras haya pulpos en lata, pues lo mismo. ¿What? Bueno, si no lo hacemos en la terraza. Plan Venecia privado, un pollo de... Además, eso es lo que tiene el carnaval, no necesitas muchas cosas. Un buen ambiente, ya está, hay ganas de pasarlo bien. Y aquí hay ganas de pasarlo bien. Y la peluca. La peluca y el maquillaje. Creo que ya hemos hecho la peluca. Lo bebemos, ¿no? Creo que sí. Pues ya estamos preparados para el carnaval. El carnaval Dakar 2020. ¡Uy! ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Hola, soy la camarera. ¿Would you like some coffee? ¿Camarera? ¿Camarera? Voy de camarera. ¿Será heladera o pastelera? Ay, pues yo pensaba yo a la cafetera. ¿La cafetera no? Mejor un helado. ¿Tienes helado en la nevera? No, pero tengo hielo. ¡Yellow! ¡Yellow! Que es amarillo en inglés. No se te olvide de eso nunca. Yo creo que mejor llevas esto. Venga, en lo que se ve. Además, no se ve esto. Esto le puede dar un uso práctico. Y esto no le puede dar un uso práctico. Y esto aquí no. ¿Lo dejo entonces? Sí. O sea, que voy de heladera. A ver, llevar un puerto de India en una cafetera como recurso, o sea, ¿no tienes nada más y lo tienes que meter a la cafetera? Bueno, pero en carnaval, ¿ves? Esto es más práctico. Vale. Que es heladera y lleva hielo con un puerto de India. Ya me voy de la peluca, muy. Porque ustedes somos dignas y guapas. Ah, perdón, ¿ah, vamos de gemelas? No, no. ¿Tú de qué vas? ¿De qué vas? Yo soy la ayudante de la heladera. Por supuesto. Ah, ah, ah. ¡Sí! Mamá, estás orgulloso de mí. Soy ayudante de heladera. Oye, mi hija, ¿por qué no tengo gorro chuli? ¡Oye! Ritmo y armonía. Es la primera vez que lo veo. Me parece fantástico. Se escucha muy bien. La pena es que lo podemos acercarnos un poquito más para verlo. Pero está genial. Se te van los pies solos. ¡Ja, ja, ja! Pues parece ser que van a suspender los actos por viento. ¿De verdad? ¿Viento? No necesito de nada. Pues parece que iba en serio lo de suspender los actos por viento. Pero no importa. Yo resistiré. ¡Marejada! ¡Marejada! ¡Tenemos media hora solos! ¡Han sentido todos los actos! ¡No se echas! ¡Ay, media hora hay que bailar ropa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pena! ¡A nuestra terraza que vamos! ¡Y quieren a las puñas echarnos! ¡Que se los camadas! ¡Si se hubiera estado un pito, a ver si no se echamos! ¡Ay, miento, eh! ¡Ay, miento, eh!